¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un videoblog más que realizamos aquí para el canal de RSV Music. En esta ocasión nos encontramos con los amigos de... Proyecto SB de Villa Victoria. Y acá se andan alistando los amigos ya para esta sesión fotográfica. ¿Cómo se sienten amigos? Bien felices. Y contentos, felices. Como Chuy y Mauricio. Como Chuy y Mauricio, eso es todo. Ya acá se andan preparando a mi buen Alex. Y al evento después de esta sesión. Vamos a Toluquita la Bella. Eso es todo. ¿Con quién se van a ir presentando amigo Alex? No, eso es secreto porque si no se enoja el cliente. Dale, un evento particular. Acá los amigos ya andan bien puestos. Se andan alistando acá a mi hermano Néstor igual. Y anda acá perfilándose para esta sesión fotográfica. Y bueno, pues los invitamos. Los invitamos a que no se pierdan, no se despeguen de este videoblog. Que estaremos compartiendo para todos ustedes. Y nosotros seguimos. Vamos. Tienes que ponerme acá un airecito para que el pinche cabello fluya acá. Adapta el perfil por favor. Ándale. Como que me las paces tantito. A ver, como que las apridas. Y esto. A ver, al otro perfil por favor, sote. Vamos a ver cuál es su perfil bueno. No, no tengo. De espaldas. No, pero se le ve bien así del lado. De todos modos, ya hicimos la prueba. Ah, sí? Ya hicimos la prueba acá con el amigo Miguel. No están armas, no mierda. Vámonos. Es su pieza de acá, amigo Alex. Al que sea al frente, el que esté al frente. Este? Al frente. Ajá. Así. Y el atrás es el que va a estar así. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí, 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 ahí. Yo creo que un poquito más cerradito. No, 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 o sea, gírelo. Para acá, para acá, para acá, para acá. Se veía muy abierto, ¿no? Quizás sí abrir más los pies, pero ya más o menos. Es que déjame ver cómo. Al quien sigue acá de los amigos. Manuel. 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 Al iba a ser, por Manuel. Por este. El rey de la bataca. Mientras. Mi feria ser pillado. ¿Cómo quieres que te pases? Te ves, güey. Eso lo viene con todo, ¿eh? Y ese es más serio. Es lo que vemos. Manuel, ¿verdad? Sí, Manuel. Manuel Juárez. A ver, este es muy buen amigo, así como lo hizo para allá, pero ahora hágalo para la cámara, ¿va? Ajá. Para la cámara. Así. Ahí está. Mientras. Nada más me quitan la pauta. Por de como de cada. Ah, suma que. ¿En el japonés, no? Ahora al centro, por favor. Es el limpo, ¿no? Sincero Siempre me confunde Adiós amigo Miguel igual verdad? Ah es que pasa Bernardo Bernardo mi buen amigo Berni Berni Ya se cargaron estos chavos No me sigue sigue No No Ya se volvió Manuel eh Ustedes me dicen la primera Bien entonces mi buena amigo Berni A ver así como esta la vamos a probar Sí Bien Juntos Juntos Así que le sigues A ver si Juntos A ver si Trae turón, ¿no? ¿Así? Bien, bien. El cinturón. ¿Está chueco o es así? Está chueco. Es que no le queda. Sí, sí, sí. Para que se vean que es un cinturón diferente. Diferente. No, con las loquitas, ¿no? Sí. Ahí sí, sale, vale. Bien. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Uriel Ramón. Muy Uriel. Sí, sí, está. ¡Gracias! 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 No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se esfumó La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme pena Ya tengo que un nuevo amor Estamos checando los últimos detalles aquí ya Con este próximo lanzamiento Bueno, acá los amigos acá ¿Cómo se sienten amigos con este próximo estreno que tendremos? Muy contentos aquí con los camaradas Y espero que nos den muchos likes por ahí Ya que nos ayuden igual a compartir ¿Cómo ven amigos? Que nos ayuden ahí toda esta gentecita bonita que nos sigue Recuerden que nosotros somos Proyecto SV Echándole las ganitas a todos Muy bien, nos despedimos aquí en este videoblog Trabajando la nueva imagen Y nuevo tema Con los amigos de Proyecto SV Proyecto SV directamente desde Villa Victoria Saluditos, saluditos Adiós Adiós amigo Alex Un saludo a toda la gentecita que nos sigue a través de nuestras redes sociales ¡Gracias! Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!